¡Juego! ¡Una, dos, juego! Tomen la casa, tomen la casa, la casa de dos pisos, para flanquearlos. Ahí están. Luis, ahí está adentro. Sí, y aquí también en esta casa. También en esta casa, aguas. Ya están en las escaleras. ¡Buena, buena! ¡Buena, perro! ¿Me pegaron? Abajo del guanmuchilán. Sí, ya vi. A los dos los sacan. ¿Dónde los ves, güey? No, güey, hacia ahí enfrente, en aquella alternita, hay uno tirado. No se puede mover, está herido. Acá en este lado debe de ver, porque te sacaron aquí. Checa entre las tarimas. De repente vas a ver movimiento. Ahí en Teresa, aquí en esta casa que sigue. Ahí hay un güey. Me sacó de la bola, de la salida ahí del tubo. Está ahí en el árbol, en el guanmuchil. Ya lo sacó, ¿ya ves? Aguas. Hay que agarrar los cruzados. Ahí. Te dije. Voy por ahí por el otro lado. Ahí por acá no se va a salir. Tú cúbreme, tú tira, yo voy por acá. ¿Me pegaste en el brazo? Sí, me pegó, aquí era. Ah, aquí es el médico. ¿Qué edad? Háblale al médico, güey. Háblale al médico. ¡Médico! ¡Médico! Aquí, aquí, ya casi se me limpió todo, güey. Aquí, pero ahí. Sí, nada más que hay otro procedimiento. Que sí, pues le di un rostón. Aguas, ten, nomás. No, no les dejes apuntar, güey. Sí. ¡Tacá! ¡Ay! ¡Qué bonita! Según esto se ocupa una jeringa, pero... Este es otro procedimiento. Nada con el cúter, no hay pedo. ¡Ah! Ya se puede sentir la adrenalina, la morcina. No estoy usando cinta porque las dos son muy caras. Muy bien, me parece perfecto. Con eso para la hemorragia, no te preocupes. Eso. Perfecto. Gracias, médico. Vamos por ellos. Sí, ya se. ¿Dónde, dónde? ¿Ahí mismo? Sí, ahí está. En el circulito, ¿verdad? Sí. ¿Y nos está... No, espérate. El pez que nos están viendo, güey. Porque ahí hay uno que se va para el destino y se regresa. Mira, te dije. Ahí está. Agua, agua, se va a tomar. Te dije. ¿Te charpeó? Sí, todo charpeado, ya sé. Mira, me charpeé a mí toda la... De esta. Salí por acá. Agua, saliendo a la esquina. Agáchense, agáchense, agáchense. El puro centro, el puro centro. Agáchense, agáchense. Sí. ¿Dónde están? Aquí atrás en mi lateral lo tenemos, ¿eh? No. El parte de barrio pico. Ya los vi. ¡Sigan avanzando! O cruza. Vale. Sí. Vamos. ¡Cubre acá, David! ¡Aquí hay unos medios! ¿Estás herido o qué? El de medio está herido ¡El de medio está herido! ¡Está herido! Métete, métete 3 metros Puedes avanzar 3 metros para que no te sigan tirando Trata de quitarte del fuego Puedes entrar por acá y curarlo ¡Cerca! Te escuché que zumbó Si lo oí Ven aquí, aquí toma mi posición Para yo avanzar Métete, métete, métete Aquí Métete bien Párate, párate Cubre ahí, no te asomes para allá Ahí hay un güey Ahí entre esas dos tarimas al fondo Ahí está No es que salgan, porque lo quieren curar Lo herí Aquí están Ay, perdón güey, perdón Es que me tuve que entrar para atrás Están aquí en la parte de la pared ¿No? ¿Están ahí? Sí, yo, yo, deja Quítense, quítense yo Cúbrelo Yo les cubro Sí, yo te descubro ¿Fue yo? No, estás viciado Fue viciado Yo lo saqué, saqué a Poncho Era él güey Sí, saqué Avanza, yo te cubro Yo tiro Yo tiro Yo tiro, vas Una, dos, tres Una Ok Sí, es el que me está tirando Sí, es el que me está tirando ¿Dónde? Sí te dieron Le dieron al médico, reinserta güey Tengo que ir hasta allá Sí, están muertos Aquí es donde debe entrar Tengo que ir hasta aquí ¡Ah, qué buena! ¡Buena, buena! ¡Fuera, fuera! ¡Están muertos! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Voy muerto! ¡Venga! ¡Bien güey! ¡Me salvaste! ¡Muy bien! ¡Eso es todo, cabrón! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¿Aquí hay un Mack? No sé dónde Acá estoy dispuesto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamón! Vamos a ver, Rosana hace falta uno ¿En cuál casa? ¿En medio? Ya está David, vente, vente Bien Sí, tenemos, pero vamos a entrar Sí, voy Sí, estoy adelante con David ¿En el siguiente casa hay? Ah, sí me diste, buena, buena Vientos, buena ¿Dónde están, güey? Dentro de la jaca David También están nosotros Sí, pero quiero llegarles por el otro lado Por ese lado está el de punto ese, excelente cerveza Cuidado al fondo Fuera Fuera Ya está medio David, vente, vente Vente, ya entramos Limpio Buena, buena, buena Venga Venga, cabrón ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿A dentro de mí? ¿Dónde está allá el fondo? Sí, ahí donde se ve la lámina Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, no me diste, no me diste Eh, 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 te pegué primero, cabrón ¿Qué pasó? No te di, güey No, güey, neta Ah, no lo sentí, perdóname Ah, no lo sentí, buena, 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 hermana ¿Qué, el último? Vamos Vamos ¿Qué pasó con la bomba? ¿Cómo va? Siguen luchando, tomando la casa, güey Ahí están Sí, se volvieron a meter, ¿verdad? Sí ¿Algún vas a ir siendo nuestras? Dentro de la casa estamos Ya se acabó Ya se acabó Se acabó Ya se acabó Se acabó Ya fue el tiempo Sí Sí, ya ¿Qué equipo éramos nosotros? El rojo Sí ¿Nos ganaron? Sí, nomás lo tomamos, tres minutos Ahí es 26 Mira Ya estaba ahí de la tierra 27 casi No, 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 ganaron 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 ustedes, buenas Las dos veces la activen ya Sí, güey, tú, hermanos, hermanos Así debe ser, venga, venga ¿Quién ganó, güey? ¿Quién ganó, güey? Esto Está muy bien ¿Quién te creas? 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 Buena, buena, buena Acabas de la voz Se te quiso correr por un lado, güey Buena, buena ¿Qué te pasaste? Eso es tú No, neta, no lo sentí, cabrón No, nada, no sentí ni más, pero Uy, este hubo bien, güey, se agarró Buena Al principio sí Y se alcanzó a sacar banda, güey No, a mí Bueno, cuando volviste Sí Así, güey, de hecho un poco sin tiro ¿Quién te creas?